Llega la 5G a Movistar, Oppo presenta teléfonos plegables y Twitter bloquea cuentas de periodistas. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 16 de diciembre de 2022. En México, Movistar anunció el lanzamiento de su red 5G, la cual está disponible para todos tanto a los usuarios de planes de renta como a los usuarios de prepago. Esta red estará disponible a partir del 15 de diciembre para todos los equipos que se usen dentro de su área de cobertura, la cual incluye la Ciudad de México, Culiacán y Hermosillo, con Monterrey y Guadalajara incorporándose antes de que termine el año. Para usar la red 5G se necesita desde luego un teléfono compatible con esta red y contar con un chip 4G LTE. Movistar usa el espectro de AT&T en México. Twitter suspendió las cuentas de varios periodistas de medios como el New York Times, CNN, el Washington Post, The Intercept y Mashable. Todos los periodistas suspendidos tuitearon recientemente sobre la desaparecida cuenta de Elon Jet, la cual compartía información relacionada a la ubicación pública del jet privado del CEO de Twitter, Elon Musk. Twitter cambió recientemente a su política para prohibir la compartición de datos de ubicación en tiempo real. Aunque fueron bloqueadas, varias de estas cuentas pudieron unirse a una sala de Twitter Spaces en la que el mismo Musk participó por unos minutos. Poco después de esto, las funciones de crear o participar en salas de Spaces dejaron de funcionar, y Musk dijo que regresarían para el 17 de diciembre después de arreglar un error heredado. Amazon Games publicará la siguiente entrega de la franquicia de Tomb Raider. El juego será desarrollado por Crystal Dynamics, el cual fue vendido al grupo Embracer en mayo pasado por su antiguo dueño, Square Enix. Microsoft agregó la integración total de Teams a los visores de realidad mixta del HoloLens 2. Estos admitirán llamar a otros usuarios directamente, ver calendarios y unirse a reuniones grupales con transmisiones de video en vivo de pantallas compartidas que se podrán usar en la realidad aumentada. Oppo presentó nuevos teléfonos plegables. El Find N2 ofrece un tamaño compacto cuando está plegado, casi tan alto como un iPhone 13 mini, con una pantalla frontal OLED de 120 Hz. Se despliega para formar una tableta con pantalla OLED casi cuadrada de 7.1 pulgadas. La pantalla pesa solo 233 gramos y viene con las especificaciones típicas de los teléfonos Android lanzados este año y cuesta 799 yuanes o $1,147 dólares y estará disponible solo en China en su lanzamiento. Otro teléfono presentado fue el Find N2 Flip, el cual es un poco más pequeño y llega a las 6.9 pulgadas con su pantalla OLED de 120 Hz, batería de 4,300 mAh y con el chip MediaTek Dimensity 9000+. Su pantalla plegada es de solo 3.23 pulgadas y tiene una interfaz personalizada. Estará disponible en la mayoría de los países europeos en el primer trimestre de 2023 con un costo de $5,999 yuanes o $860 dólares. Para una revisión más a detalle en inglés visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Esto es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Les deseo que tengas un fantástico fin de semana.